Bueno, buenos días para todos, para los que no me conocen, mi nombre es Lautaro García Oso, soy residente del segundo año del Hospital Británico Central, y hoy en conjunto con el equipo de miembro superior voy a hablar de la tría terrible del codo. A modo de introducción, la tría terrible del codo fue escrita por Robert Hotchkiss en 1996, este es un médico cirujano, especialista en codo, mano y muñeca, que es jefe de equipo de miembro superior del Hospital for Special Surgery en Nueva York, y es director de investigación clínica de ese hospital. Hay que destacar que es una lesión poco frecuente, que no se nos va a presentar de manera cotidiana en la guardia, pero la debemos conocer para saber cómo tratarla, y que es un conjunto de lesiones óseas y ligamentarias que vamos a describir luego. La tría terrible es un conjunto de tres lesiones que hacen a la patología, que son la fractura de la cúpula del radio, la fractura de la apófisis cronoides y la luxación posterior del codo. En cuanto a la epidemiología, se presenta como un patrón bimodal en jóvenes por trauma de alta energía, básicamente por accidentes de tránsito o caídas de altura, y en adultos por traumas de baja energía, básicamente por caídas desde propia altura. Y se dice que es terrible porque se asocia a múltiples complicaciones y las más temidas son las la inestabilidad y la rigidez del codo, que se presentan como un desafío a la hora del tratamiento por parte del equipo de miembro superior. En cuanto a la anatomía, el codo se conforma por tres articulaciones, que son la articulación húmerocubital, la articulación húmeroradial y la articulación radiocubital proximal. La primera, la articulación húmerocubital, se forma por la troclea humeral, que es una polea en cuyo centro presenta una depresión o garganta que articula con una saliente o cresta que la brinda la cavidad sin moda mayor del cúbito y que en conjunto forman una articulación de tipo troclear o xinglimo, que permite movimientos principalmente de flexo-extensión. Luego la articulación húmeroradial se va a formar por una saliente ósea convexa y ovoide, que es el cóndilo del húmero o capitelum, que articula con una cavidad de tipo cóncava, que es la cúpula del radio, conformando una articulación de tipo condilar, que permite principalmente movimientos de flexo-extensión y pronosupinación. Y por último, la articulación radiocubital proximal, que se forma por una cavidad articular de tipo convexa, que es la que brinda la cúpula del radio, que articula con una cavidad de tipo cóncavo, que presenta un anillo osteofibroso dentro del cual la cavidad articular de la cúpula puede rotar, conformando una articulación de tipo trocoide, que permite principalmente movimientos de rotación, que son los de pronosupinación, en conjunto con la radiocubital distal. Así como tenemos, dentro del codo tenemos estabilizadores estáticos, y así como tenemos estáticos, tenemos dinámicos. Dentro de los estáticos tenemos primarios y secundarios. Dentro de los primarios tenemos la articulación húmerocubital, que ya la describí previamente, y dos complejos ligamentarios, uno medial y otro lateral. Y dentro de los secundarios tenemos la cápsula articular y la articulación húmeroradial, que también ya la describí previamente. El complejo ligamentario medial se va a formar por tres fascículos, un fascículo anterior, un fascículo posterior, también conocido con el nombre del ligamento de Bardinet, y un fascículo transverso, que también se conoce como ligamento de Cooper. El primer fascículo, el fascículo anterior, como vemos en la imagen arriba a la derecha, se inserta a nivel proximal en la cara anterior interna de la epitróclea, y a nivel distal, en la cara anterior interna de la posticoronoides. El fascículo posterior se inserta a nivel proximal en la cara posterior interna de la epitróclea, y a nivel distal en la cara posterior interna del olecranon. Y el fascículo transverso se dirige desde la base de la coronoides a la base del olecranon. De estos tres, el más importante es el fascículo anterior, ya que es el que realmente le brinda la estabilización en valgo y a nivel posteromedial al codo. El complejo ligamentario lateral se conforma por cuatro ligamentos, que son el ligamento colateral cubital lateral, el ligamento colateral radial, el ligamento lunar y el ligamento accesorio del colateral radial. El primero, el ligamento colateral cubital lateral, se dirige desde el epicóndilo hacia la cresta del subinador del cúbito, el ligamento colateral radial se dirige desde el epicóndilo en proximal y a distal hacia la cúpula del radio. El ligamento lunar que vemos en la imagen abajo a la derecha, discurre desde la cavidad sigmoida del cúbito y se dirige hacia lo que es la cúpula radial, bordeándola en toda su extensión, y el ligamento accesorio, que puede estar ausente en algunos pacientes, se dirige desde la cresta del subinador y se inserta finalmente en el ligamento anular. De estos cuatro, el más importante es el ligamento colateral cubital lateral, que es el que realmente le da la estabilización en varo y a nivel posterolateral al codo. Y así como tenemos estáticos, tenemos estabilizadores dinámicos que van a ser principalmente la musculatura que rodea el codo, que son el tríceps, el bíceps, el subinador largo, el braquel anterior y la musculatura epitroquial y epicondilla. Este diagrama es un diagrama que divide al codo en cuatro columnas, anterior, posterior, lateral y medial, y que incluye en cada columna qué estructuras son las que le brindan la estabilidad al codo en dichas direcciones. Entonces a nivel anterior tenemos la coronoides y la cúpula del radio, a nivel lateral la cúpula del radio, el capitelum y el ligamento colateral lateral, a nivel posterior el olecranon, y a nivel medial la coronoides, la tróclea, la epitróclea y el ligamento colateral medial. En cuanto a la biomecánica del codo, el codo en conjunto se comporta como una articulación de tipo troco-shinglimoidea y que va a permitir principalmente movimientos de flexión, extensión y de rotaciones, que son la pronación y la subinación. El rango de movilidad del codo normal va desde 0 grados de extensión a 145 grados de flexión y partiendo de una posición neutra puede realizar 90 grados de subinación y 85 grados de pronación. En este video lo que podemos observar es cómo trabajan las estructuras, tanto los estabilizadores estáticos como dinámicos, en los movimientos tanto de flexión como de extensión. En cuanto al mecanismo lesional, se describen dos teorías, una es la de valgo y rotación externa, y la otra es la de hiperextensión en valgo. La primera fue escrita por John O'Driscoll, este es un médico cirujano de codo que se desempeña en la clínica de Mayo de Minnesota, que describió esta teoría y él describe que los pacientes cuando sufren un trauma con el codo en extensión completa y con la mano extendida, experimentan una fuerza de compresión en valgo y que a través de una subinación progresiva se van lesionando las estructuras del codo desde lateral hacia medial. Y esto fue tomado por Eriko Hori, que es una médica japonesa que toma la teoría de John O'Driscoll y describe que la lesión de partes blandas va desde lateral a medial siguiendo un círculo que tiene tres estadios. El primer estadio va a ser la rotura parcial del ligamento colateral cubital lateral y se va a dar una subluxación posterior lateral de la articulación húmerocubital. El segundo estadio se da una rotura completa del ligamento colateral cubital lateral con rotura tanto de la cápsula anterior como de la cápsula posterior y una luxación posterior lateral incompleta. Esto se da porque la coronel se bloquea en la troclea y no permite la luxación completa que se va a dar en el último estadio que a su vez se divide en tres A, B y C que son la rotura del fascículo posterior del ligamento colateral medial, el A, el B es la rotura del fascículo anterior y el C es la rotura de los demás tejidos blandos incluyendo los estabilizadores dinámicos que son los músculos. Y este último estadio se va a asociar a la fractura tanto de la cúpula como del cúbito proximal que va a ser de la coronel, incluyendo en este la tríada terrible del codo. La siguiente teoría, la hiperextensión en valgo, dice que las estructuras se van a lesionar desde medial a lateral y explica que cuando el paciente sufre un trauma con el codo en extensión completa con el hombro abeducido y el antebrazo bronado, experimenta entonces una fuerza con carga axial en valgo y a través de una supinación progresiva se van a lesionar las estructuras desde medial a lateral. Y lo explica mejor con una escalera y con una flecha que va hacia arriba que indica que a medida que vamos subiendo los peldaños, cómo es la secuencia de lesión de las estructuras desde medial a lateral, comenzando por la rotura del complejo ligamentario medial, siguiendo por la abulsión del tendón flexor común, luego por la cápsula anterior, luego por el ligamento colateral lateral y por último la abulsión del tendón extensor común. La flecha roja que va hacia abajo nos indica cuál es el tratamiento que debe realizar el equipo de miembro superior que va desde lateral a medial para lograr la estabilidad del codo. En cuanto a la clasificación, no hay una clasificación per se de la tríada terrible, sino que vamos a clasificar tanto la fractura de la cúpula como el apófisis coronóides. La fractura de la cúpula se clasifica por la clasificación que describió Mason y que fue modificado por Johnson. Mason la describe en tres tipos. La tipo 1 es una fractura a dos fragmentos sin desplazamiento o con un desplazamiento menor a dos milímetros. La tipo 2 es una fractura a dos fragmentos con un desplazamiento mayor a dos milímetros. Y la tipo 3 es una fractura a varios fragmentos con conminución de las partes. Y Johnson agrega un cuarto tipo que es cualquiera de estas tres asociada a una luxación de codo. O sea que la tríada terrible, todas las tríadas terribles van a tener fracturas de cúpula real tipo 4, sin embargo los autores van a tratar de clasificarlas en uno, dos y tres para establecer el tratamiento definitivo para la cúpula del radio. Para la clasificación de la apófisis coronóides vamos a utilizar dos. La más usada es la de Riegan y Morrey. Riegan y Morrey describe tres tipos según el tamaño, teniendo en cuenta la altura total de la apófisis coronóides que va desde la punta a la base. Si es tipo 1 entonces es una fractura de la punta, si es tipo 2 es una fractura menor o igual al 50% y si es tipo 3 es una fractura mayor al 50%. La otra clasificación es la que describe Shaw-Nodriscoll, el mismo que describe la teoría de valvo y rotación externa, que describe también tres tipos. El primer tipo es la fractura transversa de la punta, el segundo es la fractura de la faceta anterior medial y el tercero es una fractura de la base. En cuanto a la clínica, los pacientes se nos van a presentar en la guardia con dolor, deformidad, impotencia funcional, asociado a edema y hematoma y el codo en una actitud de semiflexión. En cuanto al examen físico hay que recalcar, realizar una buena anamnesis para conocer las comorbilidades, preguntarle al paciente el tiempo de evolución de la lesión y cómo ocurrió el accidente para conocer el mecanismo lesional, realizar una buena inspección, evaluar el rango de movilidad y por último, evaluar la parte vascular y nerviosa, que no deja de ser importante, evaluar los pulsos radial, humeral y cubital y evaluar principalmente los nervios radial y cubital. Este video principalmente sirve para ver en un paciente en el intraoperatorio y bajo anestesia general vamos a ver el gran inestabilidad clínica que tienen estas lesiones. En cuanto a la imagenología vamos a solicitar radiografías de frente perfil y tomografía con todos los cortes y hay que destacar que hay que solicitar tomografía con reconstrucción 3D que nos va a permitir clasificar a las lesiones tanto de la cúpula como de la apófisis coronóidea. En cuanto al tratamiento lo vamos a dividir en dos grandes grupos tenemos el tratamiento ortopédico por un lado y el tratamiento quirúrgico por el otro. Pero previo a realizar este tratamiento vamos a realizar una reducción cerrada en guardia vamos a colocar entonces al paciente en decúbito prono con el hombro en abeducción vamos a realizar anestesia local si es necesario y vamos a colocar entonces al paciente con el codo en extensión uno de los operadores coloca ambas manos en la muñeca y el otro operador que va a realizar la reducción coloca ambos pulgares a nivel del olecranon. El operador que tiene ambas manos a nivel de la muñeca va a llevar el codo a una flexión de 90 grados y realiza una tracción hacia inferior mientras el operador que tiene ambos pulgares en el olecranon va a intentar llevar el olecranon hacia la paleta del húmero logrando la reducción final. Luego de la reducción debemos volver a evaluar al paciente a nivel neurológico vascular y movilizar con una valva de yeso brachipalmar a 90 grados de flexión y solicitar radiografías tanto de frente como de perfil y lo que vamos a evaluar es la congruencia articular y que no se encuentre presente el signo de la caída que en inglés se conoce como drop sign que es el aumento de distancia que hay entre el olecranon y la troquilomeral que eso nos indicaría una inestabilidad radiográfica. En cuanto al tratamiento ortopédico va a ser en menos del 5% de los casos y lo vamos a realizar cuando el codo sea un codo estable tanto radiográficamente como clínicamente. Clínicamente sería un codo que no se luxa a 30 grados de extensión y a 130 grados de flexión tanto en supinación como en pronación como en posición neutra. y que incluya fracturas de apófisis cronoides Rigan y Morrey tipo 1 y fracturas de cúpula radial según la clasificación de Mason tipo 1. Vamos a realizar entonces el tratamiento con una inmovilización por tres semanas con una valva braquipalmar de yeso a 90 grados de flexión y en posición neutra realizando radiografías semanales para evaluar la estabilidad radiológica comenzando movilidad progravitacional a partir de la primera semana y comenzar con ejercicio de fuerza a partir de la octava semana y a partir de sexto mes el alta deportiva siempre que la clínica y las radiografías no lo avalen. En cuanto al tratamiento quirúrgico va a ser más del 95% de los casos cuando estamos en presencia de un codo inestable y que incluya para la apófisis coronódeas fracturas de Rhegan y Moritz tipo 2 y 3 y para la cúpula del radio fracturas de Mason tipo 2 y 3. El objetivo del tratamiento quirúrgico es lograr un codo estable clínico y radiográfico y funcional para las actividades de la vida cotidiana. O sea tiene que ser un codo que puede realizar 30 grados de extensión 130 grados de flexión 50 grados de supinación y 50 grados de pronación. Ese es un codo que puede ser funcional para las actividades de la vida cotidiana como por ejemplo comer, lavarse el pelo, lavarse los dientes, etc. La cirugía tiene que ser dentro del corto plazo para lograr mejores resultados funcionales elegir el abordaje más conveniente para esta patología y como lema reparar las estructuras de profundo a superficial comenzando por la apófisis coronóides seguido por la cúpula del radio y por último por el ligamento colateral lateral. En cuanto a los abordajes tenemos tres abordajes lateral, medial y posterior. El abordaje lateral nos va a permitir trabajar sobre las estructuras laterales que son la cúpula del radio y el complejo ligamentario lateral y muchas veces al resecar la cúpula nos va a permitir trabajar sobre la apófisis coronóides. El abordaje medial nos va a permitir entonces trabajar sobre las estructuras mediales que son la apófisis coronóides y el complejo ligamentario medial y el abordaje posterior nos va a permitir trabajar sobre las estructuras tanto mediales como laterales pero tiene como desventajas que hay que realizar una osteotomía de la olecran y por ende una fijación del mismo a posteriori y que la incisión es mucho más amplia y conlleva una mayor pérdida de sangre que tiene como complicaciones la formación de hematomas y seromas que pueden terminar llevando a un mayor tiempo de curación y de cicatrización de las heridas. Este artículo fue publicado en 2020 en el Bulletin of Emergency and Trauma por un grupo de cirujanos indios que compara el abordaje lateral versus el abordaje combinado que sería el abordaje lateral y medial es un metaanálisis que toma un total de 4 artículos de un total de 470 pacientes como criterios de inclusión tenían que ser pacientes mayores de 18 años que hayan sido tratados con un abordaje lateral o un abordaje combinado y que incluyeran dentro de sus estudios resultados en cuanto a pérdida de sangre tiempo quirúrgico resultados funcionales y resultados en cuanto a estabilidad y ellos obtuvieron como resultados que los pacientes tratados con un abordaje combinado a pesar de tener mayor pérdida de sangre mayor tiempo quirúrgico y mayor tiempo de curación de las heridas tenían mejores resultados funcionales y mejores resultados en cuanto a estabilidad clínica radiológica que el abordaje lateral y básicamente ellos hacen hincapié en que en el abordaje combinado se pueden tratar todas las estructuras incluyendo el complejo ligamentario medial que eso deriva en mejores resultados funcionales en cuanto a estabilidad para el tratamiento de la apófisis coronoides lo vamos a dividir en sutura versus osteosíntesis para las tipo 1 se va a realizar sutura y para las tipo 2 y 3 osteosíntesis y este artículo que fue publicado en 2014 por Papa Teodoro que es un médico griego es un estudio retrospectivo que incluye un total de 14 pacientes tratados de manera quirúrgica para lo que era la cúpula del radio y el ligamento colateral lateral y de esos 14 pacientes que incluían fracturas de Regan y Morrey para la apófisis coronaria de tipo 1 y 2 se le hizo tratamiento conservador y obtuvieron que de 13 de esos 14 pacientes tenían muy buenos resultados funcionales y de estabilidad clínica radiológica realizando entonces tratamiento conservador en las fracturas de apófisis coronóides o sea que este artículo surge como una controversia de lo que dicen la mayoría de los autores que hay que siempre reparar la apófisis coronóides sin embargo hacen hincapié de que la muestra muy pequeña y que no era un estudio comparativo por lo tanto no se puede llevar a la práctica sino que hay que realizar muchos más estudios para demostrarlo bueno como dije previamente entonces las tipo 1 se realizan suturas transocias o se reparan con arpones y las tipo 2 se hace osteosíntesis con tornillos canulados o con placas de sostén para las fracturas de la cúpula del radio las tipo 1 son siempre tratamiento conservador las tipo 2 vamos a realizar osteosíntesis y las tipo 3 artoplastía este otro artículo también publicado en 2013 por Waters y David Ring es un estudio retrospectivo que incluye un total de 39 pacientes tratados con osteosíntesis y artoplastía ellos utilizaron como criterios para el tratamiento con osteosíntesis que las fracturas de cúpula sean que tengan menos de 4 fragmentos que no tengan compromiso del cartílago articular y que no tengan combinación del cuello y aquellos pacientes que no cumplían con estos criterios se les hizo tratamiento con artoplastía de esos 39 30 se hizo artoplastía 9 se hizo osteosíntesis ya sea con tornillos canulados o con placas y obtuvieron que los pacientes tratados con artoplastía tenían mejores resultados en cuanto a funcionalidad y en cuanto a estabilidad de codo sin embargo tenían una mayor tasa de complicaciones los pacientes tratados con artoplastía es decir casos como artrosis o aflojamiento del material entonces la osteosíntesis la vamos a realizar con tornillos canulados o placas la artoplastía con prótesis de titanio y está descrito también cuando las fracturas de la cúpula involucran fragmentos menores al 25% se puede hacer una cupulectomía parcial en cuanto a la rotura ligamentaria el complejo ligamentario colateral lateral lo vamos a reparar siempre lo podemos realizar a través de suturas transocias o la reparación con arpones una vez reparados estas tres estructuras vamos a evaluar la estabilidad intraoperatoria si el codo persiste inestable vamos a tener que reparar el complejo medial o sea con suturas transocias o con arpones y si a su vez persiste inestable luego de reparar el complejo medial debemos colocar un tutor externo que puede ser un tutor articulado o dinámico en el postoperatorio vamos a inmovilizar a estos pacientes con una valva de yeso braquipalvar a 90 grados de flexión y en posición neutra solicitando radiografías semanales para evaluar la estabilidad radiológica comenzando con movilidad pro-gravitacional a partir de la primera semana ejercicio de fuerza a partir de la octava semana y el alta deportiva al sexto mes si la clínica y las radiografías no lo avalan como complicaciones tenemos la inestabilidad y la rigidez como las más importantes las más temidas las que se tratan de evitar y las que se presentan como un desafío para el cirujano luego tenemos la lesiones nerviosas la artrosis y la osificación heterotópica que está escrito que muchos autores utilizan la indometasina como tratamiento preventivo ahora voy a describir dos artículos el primero fue publicado en brasil en 2015 que evalúa los resultados funcionales de pacientes tratados de manera quirúrgica con diagnóstico de tríada terrible del codo este es un estudio retrospectivo de un total de 14 pacientes 15 codos ya que uno de los pacientes tenía una tríada terrible bilateral todos fueron tratados de manera quirúrgica y como resultados llegaron a que los pacientes tenían muy buenos resultados en cuanto a la funcionalidad y en cuanto a la estabilidad y con un bajo índice de complicaciones y como conclusión dijeron que siempre hay que reparar la apófisis cronoides la cúpula y el ligamento colateral lateral de manera protocolar y secuencial que siempre hay que preservar la cúpula cuando sea posible si no hay que realizar la artoplastía de la misma y que hay que reparar el complejo ligamentario siempre que se encuentre lesionado y esto va en contraposición a lo que dicen la mayoría de los autores que dicen que luego de reparar la cronoides la cúpula y el ligamento colateral lateral si el codo es estable no hay que reparar el complejo ligamentario medial y que hay que comenzar con una rehabilitación temprana todo esto en pos de lograr un codo estable y funcional el siguiente artículo también publicado en brasil en 2011 evalúa también los resultados funcionales de un grupo de pacientes con diagnóstico de tríada terrible de codo tratados de manera quirúrgica de un total de 19 pacientes tratados entonces de manera quirúrgica en este estudio se lograron muy buenos resultados funcionales y en cuanto a estabilidad con también un bajo índice de complicaciones y llegaron a la conclusión los autores de que hay que establecer un protocolo de tratamiento que sea de manera secuencial como lo que dicen la mayoría de los autores comenzando con la apófisis coronóides luego siguiendo por la cúpula terminando con el complejo ligamentario colateral lateral y una vez terminado de reparar esas estructuras hay que evaluar la estabilidad si estamos en la presencia de un codo estable no es necesario reparar el complejo ligamentario medial si el codo persiste en estable si es necesario repararlo como lo dicen la mayoría de los autores y hacen hincapié que la cirugía debe ser antes de los 14 días ya que vieron que en los pacientes tratados antes de los 14 días tenían mucho mejores resultados en cuanto a funcionalidad y estabilidad tanto radiológica como clínica que el objetivo en estos pacientes es lograr un codo estable y funcional por último voy a presentar tres casos dos operados en nuestro centro y uno operado en la clínica de mano de Buenos Aires el primer paciente es un paciente de sexo femenino de 64 años de edad con antecedentes clínicos de miastenia gravis y antecedentes de cáncer de mama que requirió cirugía radioterapia y quimioterapia actualmente libre de enfermedad nos consultó por un trauma de codo izquierdo tras caída de propia altura que llevaba dos horas de evolución se le solicitaron radiografías de frente de perfil donde se observa una alteración en las relaciones compatible con una luxación posterior de codo y alteración en la forma compatible con una fractura tanto de la cúpula como de la apófisis coronoides se solicitó también tomografía computarizada donde en un corte sagital podemos observar la alteración en las relaciones compatible con la luxación posterior del codo y la alteración en la forma compatible con la fractura tanto de la cúpula como de la apófisis coronoides y en un corte axial se puede observar con mayor claridad el grado de combinación que presentaba la apófisis la cúpula del radio y también se solicitó una tomografía computarizada con reconstrucción 3D donde nos permitió clasificar a la fractura de la apófisis coronoides como una Regan y Mori tipo 1 y a la fractura de la cúpula como una Mason 3 en esta paciente entonces se hizo un abordaje lateral se reparó en un primer momento a la apófisis coronoides con un arpón se hizo la artroplastía de la cúpula del radio y se reparó el ligamento colateral con un arpón logrando la estabilidad del codo se solicitó se solicitó se solicitaron radiografías posoperatorias donde se observa la congruencia articular y se observa la artroplastía de la cúpula de radio en correcta posición y se observa la reparación de la apófisis coronoides con un arpón y la reparación del complejo ligamentario lateral con un arpón en correcta posición se solicitó también una radiografía a los 3 meses donde se observa la persistencia de la congruencia articular y la artroplastía de cúpula en correcta posición al igual que la reparación ligamentaria y de la coronel con los arpones se le evaluó a los 3 meses posoperatorio y se vio que tenía una flexión de 130 grados y una extensión de 40 grados con una pronosupinación completa casi un codo funcional para las actividades de la vida cotidiana y a los 3 meses se realizó se realizó una radiografía donde se observa la persistencia de la congruencia articular la astroplastía de la cúpula del radio y la reparación tanto del ligamento colateral lateral como de la coronel en correcta posición con arpones esta paciente entonces logró un codo funcional con una flexión de 140 grados una extensión de 10 grados y una pronosupinación completa el siguiente paciente es un paciente de sexo femenino de 68 años de edad con antecedentes de cáncer de mama que requirió cirugía quimioterapia y radioterapia actualmente libre de enfermedad nos consultó por un trauma de codo derecho tras caída de propia altura que llevaba dos horas de evolución se le solicitaron radiografías de frente de perfil donde se observa una alteración en las relaciones compatible con la luxación posterior de codo y una alteración en la forma compatible con una fractura tanto de la cúpula como de la apófisis coronaria se le solicitó también una tomografía computarizada donde en un corte sagital podemos observar la alteración en las relaciones compatible con la luxación posterior de codo y la alteración en la forma compatible con la fractura tanto de la cúpula como de la apófisis coronaria y en un corte axial pudimos observar con mayor claridad el grado de combinación que presentaba la fractura de la cúpula también se solicitó una tomografía con reconstrucción 3D donde podemos clasificar a la fractura de la apófisis coronaria como una reganismo rey tipo 1 y a la fractura de la cúpula del radio como una Mason 3 a esta paciente se le hizo un abordaje combinado donde se reparó la osteosíntesis de la coronaria con una placa se hizo la osteosíntesis de la cúpula con dos tornillos canulados y se reparó a los complejos ligamentarios lateral y medial con arpones de pico se le solicitó se le solicitaron radiografías posoperatorias donde se observa la congruencia articular y la osteosíntesis tanto de la cúpula como de la coronaria en correcta posición a los 4 meses se le solicitó se le solicitaron nuevas radiografías donde se observa la persistencia de la congruencia articular y la osteosíntesis tanto de la cúpula como de la coronaria en correcta posición y a los 8 meses unas nuevas radiografías donde se observa entonces la persistencia de la congruencia articular y la osteosíntesis tanto de la cúpula como de la coronaria en correcta posición esta paciente también logró un codo funcional con 140 grados de flexión 10 grados de extensión y una pronosupinación completa el último paciente es el paciente operado en la clínica de mano de Buenos Aires es un paciente de sexo masculino de 45 años de edad sin antecedentes clínicos ni quirúrgicos de relevancia consultó por un trauma de codo izquierdo tras caída de altura durante práctica deportiva se le solicitaron radiografías donde se observa una alteración en las relaciones compatible con una luxación posterior del codo y una alteración en la forma compatible con fracturas tanto de la cúpula como de la apófisis coronaria este paciente se operó de urgencia por lo tanto no tenía tomografía y fíjese como el grado de inestabilidad clínica que tenía el paciente en el intraoperatorio previo a la cirugía y el grado de inestabilidad que tenía luego de reparar la cúpula del radio a este paciente entonces se le hizo un abordaje lateral se reparó la apófisis corononodes con un arpón de pic se hizo la artroplastía de la cúpula del radio y se reparó el complejo ligamentario lateral con un arpón de pic se le solicitaron radiografías posoperatorias donde se observa la congruencia articular y la artroplastía de cúpula radial en correcta posición y se evaluó a los dos meses de operado donde podemos observar que el paciente tiene 20 grados de extensión y una flexión de 90 grados y presentaba para ese momento una pronunciación y una suspiración mayor a 50 grados o sea que luego de dos meses de tratamiento tenía un codo casi funcional para las actividades de la vía cotidiana en cuanto a las conclusiones hay que destacar que es una patología poco frecuente pero que la debemos conocer para saber cómo tratarla desde un primer momento en guardia y para saber cómo tratarla de manera definitiva realizar un diagnóstico correcto no solo clínico sino imaginológico solicitando radiografías y tomografías sin olvidarse de solicitar la tomografía con reconstrucción 3D que nos va a permitir clasificar a las fracturas comenzar con un tratamiento precoz y de manera secuencial hasta lograr un codo estable y sin olvidarnos de comenzar con una rehabilitación precoz en pos de lograr un codo estable y funcional para las actividades de la vía cotidiana muchas gracias gracias se laudar